Hace como tres años que no vamos al cine, no sé Pero bueno, sí, una logística, viste, los ubicamos, todo Y sí No, ni idea, ahí vino ¿Vamos? Después te cuento Dale, beso, chao ¿Qué horror? ¿Hola? ¿Estamos? ¿Así vas a ir? ¿Qué tengo? Estás vestido de fútbol Acá La camiseta nada más Dale, gorda Aquí tengo un 20% de mi cuerpo que está vestido de fútbol No sé qué te pasa últimamente que vas a todos lados vestido de fútbol Me gusta la ropa de fútbol, ¿qué tiene? A mí me gusta usar catsuit Y no uso catsuit por la vida, qué sé yo, no sé ¿Qué es catsuit? Estamos yendo al cine ¿Cómo hay que vestirse para ir al cine? Disculpame, ¿cuál es la vestimenta adecuada para ir al cine? Normal, como toda la gente es normal el que va al cine y se pone una remera Normal No entiendo a la gente que va por la vida vestida de fútbol La camiseta de fútbol es para jugar al fútbol, hermano No Bueno, para practicar fútbol Sí, pero no exclusiva A lo sumo para ver un partido de fútbol Claro que sí Pero no para llevar a tu hijo al colegio Ah, solamente se puede poner camiseta de fútbol para cosas que tienen que ver con el fútbol Obvio No es así ¿Nunca viste a una persona en el cine con camiseta de fútbol? No Cuando fuimos al cine con Rosa Rosa cómo fue vestida al cine Rosa tiene 10 años Fue con la remera de boca Rosa Tiene 10 años No tiene nada que ver ir vestido de fútbol al cine Es como que vos, un fanático de Harry Potter vaya a la cancha vestido de Snape ¿Eh? De Harry Potter Hay gente en la cancha vestida de Harry Potter Yo me arreglé, gordo, para ir al cine con vos Yo también me arreglé Disculpame, me recontra arreglé Yo me bañé Ah, bueno Me peiné Me recorté las cejas Me afeité Me perfumé Y me cambié Porque yo en casa no estaba vestido así No, tenías otra camiseta de otro equipo de fútbol El Valencia Linda Pero no combinaba con este pantalón La pensé toda Dije, no me combina la del Valencia Y dije ¿Cuál me pongo? ¿Cuál combino? Esta no ¿Esta no qué? No combina ¿Sabés qué te digo yo a vos? Estás re linda Gracias ¿Sabés qué me dijiste vos a mí? Estás vestida de fútbol Sí, obvio, porque estás vestida de fútbol Y vos estás vestida de... Tengo un vestidito para ir al cine Cuando sean grandes, Rita y Ramón Se van a pelear por esta camiseta No van a pelearse por tus vestidos, ¿eh? Comprarse una camiseta Tiene un significado No es como ese vestido que te compraste vos Que te compraste porque es lindo Y en unos años En unos meses Te va a dejar de parecer lindo Chau Despachado ¿Es linda la camiseta o no es linda? Sí, es linda Es linda Nunca la vi igual ¿De qué club es? Es la del Rayados de Monterrey Rayados del Monterrey De Monterrey Rayados de Monterrey, de México De México ¿Por qué tenés una camiseta Del Rayados del Monterrey, de México? De Monterrey De Monterrey, de México Jugaron con el Liverpool Mirá En un lado de clubes Ahí estuvieron Ahí Y fuiste y te compraste la camiseta Sí Un dato Que también es algo de la infancia que tengo Que el señor Barriga era de Monterrey ¿Vos me estás cargando? Don Ramón era el Necaxa ¿Te acordás? ¿Por qué sabés esto? Don Ramón Para que el señor Barriga no le cobre la renta Le decía que era de Monterrey Le cantaba ¡Monterrey! ¡Monterrey! Y Kiko y el Chavo eran de la América ¿Por qué sabés esto? Doña Florinda y el señor Y el profesor Jirafales No me jodas que lo sabés Sí Pumas De los Pumas UNAM Y Godínez Godínez no sé Y viste que Kiko hacía Se preparaba, viste En el Chavo ¿Vos sabés que vamos a llegar tarde al cine, no? Bueno, vamos ¿Dónde cambiarte? ¿Vos estás yendo al cine conmigo? ¿Vos estás yendo al cine con mi vestimenta? Con las dos cosas estoy yendo al cine Es una actitud completamente discriminatoria Me está discriminando ¿Te estoy discriminando? Me discriminas Me parece que son contextos diferentes Estás como fuera de contexto Estás offside Mirá cómo la tiraste ¿Viste? Me gusta vestirme de fútbol La ropa de fútbol es cómoda Y tiene sentimientos Ninguna otra prenda en el mundo Me genera lo que me genera Estar vestido de fútbol La ropa de fútbol Te abraza La ropa de fútbol es mucho más que fútbol No se usa solamente para jugar al fútbol El ropa de fútbol es multiuso Sí, ya sé Si ahora andás en casa también Todo con el short de fútbol Es horrible todo el día No te metes con el short de fútbol Lo más cómodo en el mundo es el short de fútbol No, con short de fútbol Son una cosa más Tapa pasión El short de fútbol Uy, está la colita que me das el short de fútbol Jamás en la vida Yo te diría una cosa así Porque yo me he visto bien, gordo Mirá cómo estás vestido como el orto, gordo Se suponía que iba a ser una linda noche esta ¿Te das cuenta de lo que generaste Por una camiseta de fútbol? Vos lo generaste Ya está Y ni siquiera llegamos al cine Se hizo tarde ¡Estamos pagando a la niñera! Estamos pagando a la niñera Pero es que vos no podés No, vos tenés que arrepentirte a veces de las cosas que decís Si vos me ves así Y no te gusta ¿Cómo estoy? Trágatelo El fútbol es mi moda Vos tenés tu moda El dark tiene su moda El flogger tiene su moda Flogger Sos muy viejo, boludo ¿Me llamas flogger? Yo estoy cómodo y feliz El short de fútbol Me abraza la cola Tenemos dos entradas al cine pagas Y no llegamos al cine por esta discusión pelotuda ¿Vamos a comer? Y sí Si no pagamos a la niñera ¿Qué le vamos a decir que se pasa ahora? No Ya está Listo, vamos a comer Vamos ¿Vas a ir así? ¿Qué tengo?